¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Griselle y hoy les quiero enseñar cómo pueden pintar escarabajos utilizando la técnica húmedo sobre húmedo y húmedo sobre seco. Vamos a utilizar estas dos técnicas y para esto vamos a comenzar dibujando nuestro escarabajo o el insecto que ustedes quieran o algún dibujito que tengan por ahí, lo pueden traspasar, lo pueden copiar o lo pueden dibujar. Y ya después de esto comenzamos a pintar con nuestros acuarelas, vamos a empezar haciendo las líneas y esta descarga que estoy haciendo aquí, estoy trabajando con la técnica húmedo sobre húmedo, agregamos una capa y descargamos color, podemos descargar los colores que queramos, pueden ser varios para que se mezclen. Miren aquí estoy descargando un color verde y ya la primera capa fue en color morado. Bueno entonces la técnica húmedo sobre húmedo se basa en capa sobre capa húmeda, podemos agregar colores y de esta manera es como estamos trabajando con esta técnica. Bueno y con esta técnica ustedes pueden pintar flores, animales, lo que ustedes quieran pueden pintar. La verdad que es muy muy fácil de trabajar con esta técnica y pues de esta manera hacer muy bonitos dibujos. Y este dibujo pues realmente es como de unos 5 centímetros, no, si unos 5 centímetros está chiquito. Pero ustedes pueden hacer algo más grande o si quieren practicar pues lo pueden hacer así pequeño. Y así vamos a hacer líneas de diferentes colores en el área del caparazón de nuestro escarabajo. Y la verdad que a mí me encanta este dibujo porque no sé, como que me relaja. Los colores, los colores, el insecto, no sé, qué opinan ustedes, a ustedes qué les gusta pintar más. Insectos, flores, animales, paisajes. Déjense sus comentarios por ahí para estar sabiendo, ¿verdad? Lo que a ustedes les gusta. Y los colores con los que más les gusta pintar también. Y ya una vez que seque esto, pues podemos agregar talles y esa técnica. Ya cuando vamos a agregar talles o vamos a pintar sobre ella la pintura seca, esa técnica es húmedo sobre seco, que básicamente es trabajar en capas secas, ¿no? Tiene que estar seco, seco, para que nos den esos efectos que nos deja trabajar con la técnica húmedo sobre seco. Y bueno, pues ya una vez ya sabiendo cómo más o menos trabajan estas técnicas, espero que me hayan entendido. Y ya después vamos a platicar un poquito más de cómo trabajan las acuarelas. Ya en algunos de mis videos lo he explicado, pero voy a tratar de estarme actualizando para estos videos que voy a estar haciendo para que ustedes más o menos comprendan un poco mejor, porque sí son a veces las acuarelas un poquito más complejas y a veces nos cuesta más o menos como entender, ¿no? Cómo trabajan las técnicas o por qué. Entonces, pues sí, a veces al principio sí nos cuesta un poco de trabajo comprender, ¿verdad? Cómo trabajan las acuarelas o cómo las podemos trabajar. Entonces hay que saber trabajar la pintura, los, este, también el agua también es muy importante, aprender a manejarla, poner su cantidad exacta de agua para diluir nuestra pintura y porque muchas veces no sabemos eso y la verdad que sí es muy importante aprender a manipular, ¿no? El agua con la pintura, entonces va por porcentaje. Entonces voy a estar actualizándome y voy a estar haciendo mis videos un poquito más detallados para que ustedes vean qué técnica es, qué por ciento de agua y qué por ciento de pintura se está agregando, como en este caso, pues es como un 80% pintura, un 20% agua, no está muy diluido, si alcanzan a ver, la pintura no está muy muy diluida, está un poquito fuerte y pues de esta manera es como trabajamos, ¿no? con la pintura. Y aquí ya estoy agregando los detalles y esta técnica es húmedo sobre seco, ya cuando le agregas líneas, la técnica es húmedo sobre seco y la verdad que a mí me súper encantó este escarabajo, ¿qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios, no olviden dejar su like, compartir y recuerden que siempre todo lo que ustedes hagan va a estar perfecto, no hay este por qué decir, oh, me quedo mal, no, hay que echarle ganas y esto se trata de dejarse llevar su imaginación y es todo. Pues así les dejo este video, amigos, espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta pronto. ¡Gracias!